Ansu Fati. Ansu Fati. Van Small Battlefield. Es un buen stage para ambos. Creo que esto es un puto... Ah, no. Simplemente empezaron con la Tawn. A provocar, sí. Por respeto, el uno al otro. Comienza con los combos... Comienza con los combos Felo. Uy, cuidado. Y a 3, igual no es lo que quería. Se está acercando mucho... Felo va a tener que tener paciencia y aprovecharse de esa ventaja. Qué buena string. Que no lo mata, pero lo sube a casi 100%. Tiene que tener cuidado ahora con el GOAT. Que se acerca. Sí. A 95%. A 77%. Están bastante... Bastante igualados. Bastante igualados. Ambos dos. Uy. Esa, muy buena read. Muy bien esparseado ahí. Y primera stock para Hello. Y le quitó el B. Uy. Que no sufre mucho. Ahora, con la ventaja. Puede presionar. Puede tener un poco de hueco. Ese power dunk se lo va a llevar. Sí, se lo lleva. No está bastante leado. Y situación de ligera ventaja para Hello. Uy, no. Una pena este mismo input por parte de... De Hello. Pero bueno, Terry puede remar. Terry, otra cosa no, pero remar en una situación así puede hacerlo. Y mirale esos brazos, cómo no va a remar. Bien hecho ese power dunk. Y muy buena STI por parte de Hello. Hemos... Muy... Muy buen conocimiento de sus personajes, ambos jugadores. Los que juegan shot-off, sí. No estuvieran otra cosa, pero sus personajes... Uy, eso podría haber sido kill. No canceló el... El... Pero... Está en una situación de ventaja de una stock completa, Hello, ahora mismo. Sí. Y sí. 82-87. Vamos a ver si utiliza esta ventaja... Tenemos un tradeo de aéreos. Uy. Busca el Shoryu random que podía haber reservido. Muy buena STI. Tiene una STI increíble con los power dunks. Pero de ese APB no te puedes librar. Oh, oh. No tiene el A. Ese APB cargado apenas tiene el A. Presiona el escudo, nada. No el tilt. Vuelve sin problema. Vuelve sin problema. Y eso podría ser castigo o no. No, nada. Nada, nada. No, no, no. 189. Se lleva el A. Vale, esto podría ser peligroso porque Terry está a 2%. Ahí está. Y eso no mata. Así que esto es situación de peligro para ambos. Pero... Grumpy se lleva el A. Sin problema. Nada de peligro. Eh... Resultado jugador 2. Resultado jugador 2. 1-0. Pues primera partida para Felo. ¿Quién es lo Felo? Bastante tranquilo, yo creo. Una pena de ser STI por parte de Felo. Pero... Pero... Están los dos jugadores jugando... Jugando a gusto. Lo que decías antes, eh. Eh... Remo. No. Sí. Sin duda alguna. Así que esto puede... Vuelve en el Small Battlefield y... Es que esto no está decidido. Jajaja. Esto no está por nada decidido. No está por nada. Eh... Vamos con... Jajaja. Hace el amago del Kazuya. Aunque este... Amigo ya... Ya digo que... Ya digo que... Que Felo no ha tocado a Kazuya en su vida. Jajaja. Pero si lo hace... Sí. Y ahí vamos. No cambiamos de escenario. No. Mismas condiciones. Muy buena presión. Tiene el escudo. 16 por ciento. Así que está en situación de borde. Jab 3 para matar off stage. Está muy bien. No suelen... No suelen verse los RPGs hacer un tercer jab. Suelen cancelarlo. Pero puede dejar una posición off stage. Bastante bonita. Ah... Muy bien. El parren ahí. Mink. Cercano al centro. No va a matar. No mata. Pero... Un 5 por ciento. Ya que es bien que lo podría hacer. Pero cuidado con el go. Definitivamente. Esa... Esa skill. Esa skill. Y hacer ese power rank un poco... Quizás sin pensar. Eh... Fue un poco premeditado. Y bueno. Volvemos a tener una ventaja de... Bastante grande de... 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 Va a intentar Phel insertos a hacer cositas en el borde pero no lo logra hacer. Ou... Uh... Seorio suave. Creo que ha sido un missing put pro, al le sirve. Sme... Sme... Vuelve por arriba. Veo que... fondo institutional Luis Angel a volver... Es Matoiggiko aBare. Y situación de extrema ventaja para Helo. Puede ser un tristock sabroso. ¿Se va a ser a stop? Sí, se va a ser a stop. Muy bien conectado. El nerf de Terry, que es más rápido que el de los Shots, y le da prioridad para romper esos combos. Y ahora situación de quedarse en el borde para Helo, que rápidamente le da la vuelta. ¿Sí? ¿Eso podría ser kill? No. Se fue muy lejos. Se puso nervioso. Se fue muy lejos Terry. Se nos ha puesto nervioso Celito. ¡Qué buena es Diay está haciendo los power dunk! No está conectando ninguno. Todos tenemos esos 10. Van, se dan un beso y después se dan una cachetada con los pies. Eso no es kill por los pelos, pero eso sí lo va a ser. Situción de última stop y de nuevo, un poco la misma situación que en la anterior partida. Felo podría dar la sorpresa. Sí. Vamos a ver si Felo tiene mejor sabiduría si logra... Y ese vez más, que se lo va a llevar ese típer y 2-0 para Helo. Típer con la uña de los dedos. Y ahí estamos muchachones. ¡Oh, Dios mío! De nuevo simple, sin más. Ah, de sincronización. Vale, vale, vale. Sí, está quitando el mando pro. Sabe, sabe. ¡Oh! ¿Quiénes serán los siguientes? A ver, ¿puedes chismorrear por ahí? ¿Quién va ahora aquí? Yo soy el señor. Que Ramón me divina. Eh, ¿quién? Vía en mi sitio. Me podéis pasar. ¿Quién va ahora aquí? El chonche. No, yo soy el mayor. ¿Qué? 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 La flor de gandela. Escucha. A mí, no paso a la suerte. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac!